Buenos días. Iniciamos el trigésimo tercer día de la declaración del estado de alarma. Lo primero que deseo es saludar a todas las personas que en estos momentos están escuchándonos, las personas en sus casas, nuestros diferentes medios de comunicación. Quiero hacer un agradecimiento, quiero agradecer a todas aquellas personas que están entendiendo la gravedad de la situación y están haciendo de una manera muy intensa y exquisita la cuarentena social. Con lo cual, muchísimas gracias a esas personas que hacen esto, a los profesionales sanitarios y no sanitarios que cuidan de su salud, que cuidan de nuestra salud y, por supuesto, las condolencias a todos los familiares de las personas fallecidas, porque, como he dicho en repetidas ocasiones, entendemos el dolor de la pérdida y, además, el dolor de una pérdida en soledad. Hoy nos acompaña Isabel Blanco, que es la consejera de Familia y de Igualdad de Oportunidades. En relación a los datos, los casos confirmados en España son 188.068 casos confirmados, 72.963 curados y 19.478 fallecidos. En Castilla y León, el número de casos en total son 14.903 casos confirmados y, de ellos, 523 casos nuevos en las últimas 24 horas. La distribución por provincias es Gavila, 1.075, con 52 casos nuevos. En Burgos, 1.450, con 44 casos nuevos. En León, 2.212, con 93 casos nuevos. En Palencia, 659, 5 casos nuevos. Salamanca, 2.437, 58 casos nuevos. Segovia, 2.252, 61 casos nuevos. Soria, 1.179, 47 casos nuevos. Valladolid, 3.067, 121 casos nuevos. Zamora, 572, 42 casos nuevos. Como les anuncio todos los días, estos son los casos que son COVID-19 confirmados, es decir, que tienen las pruebas hechas. Pero nosotros, desde el inicio, lo que hicimos fue el registro, además de este registro, el registro de todas las personas que eran diagnosticadas como lo que es el COVID-19, una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Entonces, he de decirles que hemos tenido un acumulado a 29 de febrero del total, eran 48.177, y a día de hoy tenemos 38.444 casos. Esto quiere decir que hay 10.000 personas que han sido alta en Medora. El ritmo de crecimiento en esta semana ha ido en clara ralentización. Y esto es una buena noticia. Hemos hecho muchos test, se han acabado casi prácticamente los test en residencias que tenían casos y hemos empezado la semana con 1.600 casos nuevos y de ayer a hoy han aumentado 850. Es decir, la disminución, la ralentización parece evidente. Pero vuelvo a decir lo que digo siempre, sigue habiendo casos. Y mientras haya casos, tenemos que mantener la situación de alarma y tenemos que mantener la cuarentena social. Los casos hospitalizados en este momento son 1.521, que suponen un 4% del total de casos y de ellos 1.233 pacientes están en planta. Entre nuevos diagnosticados en los hospitales y las altas, tenemos un balance de menos 73 pacientes hospitalizados. Es decir, damos más altas que ingresos. En los casos de UCI, 288 casos en UCI, 6 de ellos confirmados en las últimas 24 horas, suponen un total del 18,9% del total de hospitalizados. Tenemos 9 pacientes menos que ayer en las UCI y eso es importante. Ayer teníamos 10 menos, ahora tenemos 9, pero sigue siendo un lugar en el que todavía estamos hablando de UCI extendidas. Los fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han fallecido 28 personas. En estas semanas han fallecido un total de 1.429 personas. Las altas, en las últimas 24 horas, hemos tenido 179 altas hospitalarias y esto asciende a 5.103 altas. Los profesionales en contacto con COVID son 2.143 positivos. Ya se han incorporado 828 profesionales. Tienen los datos provincializados en el portal de la Junta de Castilla y León. Estamos iniciando un estudio en relación al número de profesionales afectados en cada provincia, incluyendo las categorías. Los datos preliminares, de momento, hemos hecho en una categoría, pero queremos extender a todas las categorías profesionales, pero estamos viendo algo que ya imaginábamos, que el número de contagios de los profesionales es directamente proporcional al número de contagios que tiene la provincia en la que está trabajando ese profesional. Es decir, que donde más casos hay confirmados también hay más profesionales contagiados. En cuanto tengamos todos los datos de todos los estamentos, estos serán comunicados y puestos en la página del portal. Las pruebas realizadas en el momento actual hemos hecho 68.342 pruebas, de las cuales 48.845 son pruebas de detección molecular, son PCRs, y 19.197 son test de anticuerpos. Aquí yo quiero recordar que tenemos numerosas consultas en relación a los test y a dudas sobre ellas. Vamos a ver, test masivos es lo que se ha comentado desde el Ministerio de Sanidad que se iba a hacer un estudio masivo, pero es un estudio que se hace a una muestra y esa muestra son 62.000 personas a las que se va a controlar el estudio de seroprevalencia a nivel de España. Una vez dicho esto, tenemos que tener claro qué tipos de test que tenemos. Tenemos el test PCR, que es el test diagnóstico por excelencia, y la PCR donde tiene interés es en los pacientes sintomáticos. En los pacientes asintomáticos no se deben de hacer ningún test. En los pacientes asintomáticos que se están haciendo test se hacen por dos razones, o porque se tratan de residencias donde la sintomatología a veces es más difícil de poder identificar, ya sea porque son personas muy mayores y hay menos fiebre, o ya sea porque se pueden comunicar peor. Ahí se están haciendo estos test y también se hacen los test para conocer cuál es la situación en aquellos que son profesionales que están en contacto directo con pacientes que puedan estar infectados. Es decir, y aquí se incluyen a los profesionales sanitarios, a los no sanitarios, es decir, sociosanitarios y profesionales esenciales. Por lo tanto, la indicación que tenemos en los protocolos para hacer los test son, repito, test a personas sintomáticas, trabajadores de atención primaria, hospitales, emergencias, trabajadores de centros sociosanitarios y luego las personas institucionalizadas en la residencia, las que sea difícil saber si son sintomáticos o no y por eso se hacen de manera generalizada. Esto es importante saberlo. Los dos tipos de test, como decía, son el test diagnóstico por PCR, que es el test de detección molecular, y el test de anticuerpos, que es el que se hace de manera de detección rápida. Quiero decir que hay veces que nos dicen si tenemos reactivos para los test rápidos. Quiero aclarar. Vamos a ver. La PCR es la que necesita test rápido y es aquella que se hace por la toma nasofaringea. Sin embargo, los test de anticuerpos, por poner una comparativa, son como los test para detectar un embarazo. Son en el embarazo lo que se hace es recoger orina, pero sin embargo, en nuestros test, los denominados test de anticuerpos, lo que se denomina en la calle los test rápidos, se hace con una gota de sangre capilar. Se hace con la sangre capilar. No se necesitan reactivos para esto. Se necesita tener efectivamente los test para poder realizarlos. La ocupación media de las camas en nuestros hospitales en el momento actual ya es del 51% y la ocupación en UCIs todavía extendidas es el 64%. Seguimos en una fase donde los ingresos siguen bajando, pero la ocupación de las UCIs, aunque va mejorando, sigue estando muy alta. Mientras las UCIs no estén más liberadas, hablar de volver a la total normalidad del hospital es muy compleja. Entonces, esta ocupación va a ser muy clave a la hora de hacer la desescalada en los centros hospitalarios. Lo que sí que es evidente es que le hemos pedido a los diferentes gerentes, a las diferentes direcciones, que nos vayan estableciendo el plan de desescalada cuando disminuya esta ocupación y se pueda retomar la actividad ordinaria de nuestros centros. Ayer por la tarde, como les dije, íbamos a tener y tuvimos una reunión del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad. La situación compartida en el resto de las comunidades era muy similar a la nuestra. Tenemos una tendencia evidente de descenso del número de casos en atención primaria, descenso del número de casos en urgencias, de descenso del número de ingresos a nivel de hospitales y seguimos todos teniendo cierta tensión todavía en las UCIs, aunque, como he dicho antes, el tema va mejorando. Transmitimos al Ministerio la necesidad y ellos están también en esa clave de tener sistemas de indicadores robustos que nos permitan tomar las mejores decisiones, las decisiones más acertadas. Tenemos lo que sí que nosotros comunicamos y hemos dicho desde el principio que utilizábamos, aparte de lo que nos pide el Ministerio, sistemas complementarios como puede ser el sistema de Medora, que nos da muchos datos y que nos permite también analizar cuál es la realidad a nivel de la comunidad en general. La transparencia de los datos a nosotros nos ha parecido que siempre ha sido un objetivo fundamental. Yo creo que es una de las mejores maneras, el tener información siempre, siempre, es una de las mejores maneras para combatir la incertidumbre, para combatir los bulos y desde luego es una herramienta clave a la hora de poder planificar. Sin información no somos capaces, yo al menos no soy capaz de planificar si no tengo información y por lo tanto lo mejor es tener información para tener decisiones acertadas. Desde este punto de vista lo que hemos hecho ha sido poner en funcionamiento, en colaboración con la Consejería de Transparencia, el portal de información donde hemos ido publicando los siguientes datos de manera progresiva y sistemática. Se publican casos confirmados y nuevos diarios por provincias y fallecidos por provincias, hospitalizados en planta y unidades de criterios por hospitales, altas y fallecidos intrahospitalarios por hospital y provincia, ocupación hospitalaria tanto en planta como en UCI, con el uso de camas habituales y uso de camas en esta fase de pandemia, datos de atención primaria como incidencia acumulada en Medora, la incidencia acumulada por provincia o incidencia por tramos de edad. Disponemos además de un mapa interactivo por zonas básicas de salud que nos permite ver la tasa de enfermedad por COVID sobre mortalidad. Tenemos tasas de mortalidad acumuladas desde el 1 de marzo por tarjetas sanitarias, comparativa de mortalidad entre los meses de enero a marzo con los últimos años. Tenemos los profesionales afectados por COVID, por categoría, provincia, test realizados y test positivos. Tenemos los pacientes desplazados desde otras comunidades a nuestras provincias en los últimos meses. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo y desde luego yo agradezco a todas las direcciones generales que han estado implicadas en esto y especialmente a la Dirección General de Sistema de Información y a la Dirección General de Salud Pública que nos han permitido con un trabajo muy intenso explotar datos y ofrecérselo a los ciudadanos y a los medios. Y evidentemente el agradecimiento a la Consejería de Transparencia. Pero consideramos que la información, porque consideramos que la información sigue siendo un servicio esencial que tenemos que dar durante toda esta pandemia. Hoy incluimos nuevos datos en el portal de la Junta que pueden ser de interés. Número de pruebas realizadas a la población, desagregado por tipos de pruebas, PCR o test de anticuerpos y por provincias en las que se realizan las pruebas. Les he contado ya los datos globales y tendrán las pruebas realizadas y positivos por provincias en la página web a partir de hoy. Por lo tanto, tendrán por provincias el número de test rápidos, de test rápidos positivos, de PCRs totales, de PCRs positivas y el total de pruebas positivas por cada una de nuestras provincias. En cuanto al dato por fallecimiento, que siempre ha sido un problema y un tema que nos ha preocupado a todos. Hoy lo agregamos por primera vez. Tras cruzar los datos de Medora con tarjeta sanitaria individual del Sistema Nacional de Salud, desde el 1 de marzo hasta el 16 de abril. Tras explotar los datos, podemos señalar que en Castilla y León se han producido un total de 7.509 fallecimientos, de los cuales 2.104 son COVID, que presentan el 28%. Estas son personas que han fallecido en los hospitales, en sus domicilios y en las residencias. 2.104. Esto significa que tenemos 48.177 pacientes diagnosticados COVID positivos en Castilla y León, 7.509 personas han fallecido totales en Castilla y León, fallecidos registrados como COVID positivo, es decir, que aparecía el registro en nuestros sistemas de datos como COVID positivo, es no solamente con PCR, sino que hubiera sospecha clínica de que el fallecimiento ha sido por COVID positivo, son 2.104. Por lo tanto, finalmente es un 28%. Quiero volver a incidir aquí el esfuerzo que estamos haciendo desde esta consejería, porque nos parece que los datos sirven para informar correctamente a la ciudadanía y, sobre todo, para tomar las mejores decisiones posibles sobre las evidencias que nos dan nuestros datos. Seguimos enviando los equipos de protección a los centros sanitarios y sociosanitarios. Hemos enviado más de 19 millones de equipos y yo quiero hoy reflejar algo que ha sido muy bonito y muy entrañable. Quiero agradecer a los 750 ciudadanos que han enviado mensajes de apoyo y ánimo, dibujos de sus hijos, poemas, ya sea a los pacientes ingresados en nuestros hospitales o incluso a los propios profesionales. Es una cosa muy bonita y muy entrañable. Si llegan cartas para los pacientes en concreto, también se les hace llegar. Estos mensajes se han ido repartiendo a través de las unidades de hospitalización o en las bandejas de las comidas. Y les puedo decir que han sido muy, muy, muy entrañablemente recibidas por parte de los pacientes que están solos y que están en sus habitaciones. Entonces, recibir estos mensajes ha sido, yo creo que, espectacular. Y siempre que nos pasen estas cosas nos da ánimo y dan ganas de vivir y ganas de pelear. Entonces, yo sigo animando a los ciudadanos a que escriban a estas personas que pasan largas horas en los hospitales para que puedan sentir el apoyo de otras personas. El e-mail para dirigir las cartas o mensajes, lo vuelvo a recordar, es apoyoafectadoscovid19.es. Les agradecemos el esfuerzo y les animamos a que lo sigan haciendo porque, de verdad, que está siendo un extraordinario apoyo para aquellas personas que en estos momentos están sufriendo en los hospitales. El mensaje llega el fin de semana, aunque yo me imagino que para ustedes ya los días, esta mañana me han dicho que era martes y me lo he creído porque yo al final ya no sé en qué día estamos y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Pero también quiero recordar que sea o no fin de semana el objetivo sigue siendo el mismo, cuarentena social, distanciamiento social, higiene de las manos, higiene respiratoria y no tocarse la cara. Es fundamental que lo hagamos. Por lo tanto, mi mensaje final, como siempre, es cuarentena social, cuarentena social, cuarentena social. Muchísimas gracias por el esfuerzo que están haciendo para llevar a cabo esta medida. Bueno, pues buenos días y muchas gracias. Yo, en primer lugar, quería empezar agradeciendo la gran labor, el inmenso trabajo que están realizando todos los profesionales que trabajan en los servicios sociales de Castilla y León. Lo digo siempre, tanto los de las residencias, los de los centros, los de los ayuntamientos, de ayuda a domicilio, de terasistencia, todos ellos lo están dando todo en esta situación. En primer lugar, quería informarles hoy sobre el estado de la renta garantizada de ciudadanía, porque Castilla y León tiene ya una renta mínima de 430,27 euros al mes, como mínimo para atender a todas esas familias en situación de vulnerabilidad. 9.293 a fecha de hoy, 17 de abril, más de 21.700 beneficiarios, por un importe mensual de aproximadamente 4,8 millones de euros. Esta renta, además, es importante decir que está garantizada por ley. Es una renta que se aprobó por ley en el año 2010, que lleva invertidos desde entonces 550 millones de euros. 550 millones de euros de fondos propios de la comunidad autónoma, de fondos que se han dejado de destinar a otras políticas para destinarlos a las personas más vulnerables, para destinarlos a las familias más vulnerables, que es lo que nos preocupa y lo que nos ha preocupado siempre, el atender a estas familias de la mejor manera posible. Antes de la crisis del coronavirus, en los últimos meses, las personas beneficiarias, los hogares beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía iban descendiendo. Sin embargo, desde febrero están volviendo a aumentar. En febrero fueron 9.135 familias, en marzo 9.158 y en abril, ahora mismo, a fecha de hoy, son 9.293 familias. Y esta cifra seguirá subiendo. Por eso hemos puesto en marcha esta semana, hemos publicado una resolución con dos aspectos fundamentales. La primera parte dirigida a las familias que reciben esta renta garantizada en Castilla y León, en el sentido de garantizarle que seguimos abonando todas las prestaciones, todas las rentas que ya están reconocidas. Que además se reanudan las prestaciones suspendidas. Es decir, una persona que tenía empleo, que no cobraba la renta garantizada porque tenía empleo y que ahora lo ha perdido, esa prestación se reanuda y que además se modifican especialmente a las cuantías al alza las rentas o las prestaciones que había debido a que nuestra renta es compatible con otras prestaciones y complementaria a las mismas. Si esa prestación desaparece, nosotros subimos esa renta garantizada hasta llegar como mínimo a los 430 euros en función de la situación familiar. Y respecto a las renta garantizada. Y respecto a las rentas nuevas, como bien saben, con el decreto del estado de alarma se suspendieron los plazos, se cerraron los registros. Entendemos que hay que seguir atendiendo a estas familias, que cada vez van surgiendo más. Por eso se habilitó un correo electrónico, porque para muchas familias es más fácil acceder al correo electrónico por mail que en la administración electrónica, para que ellos pudieran solicitarla y pudieran aportar esa documentación que se necesita para tramitarla. Hasta el momento se han atendido 795 demandas. Hay solicitudes nuevas entre estas demandas y hay otras que son modificaciones, incidencias o dudas. En los tres primeros días, porque esto se puso en marcha el 19 de marzo, fueron 13, del 23 al 29, 84, del 30 al 5 de abril, 246, del 6 al 12 de abril, 181 y hasta principios de semana han sido 191 las demandas atendidas. Por lo tanto, se observa que la demanda en estos próximos meses va a seguir estando ahí y la Junta de Castilla y León va a seguir estando ahí atendiendo a estas familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Respecto a la renta que está planteando el Estado, lo que les puedo decir es que nosotros, a día de hoy, a fecha de hoy, no la conocemos. Entendemos que tiene que ser una renta igual para todo el territorio español, que tiene que ser una renta gestionada y financiada por el Estado, compatible con las que tenemos las comunidades autónomas y que el objetivo de esta renta, sobre todo, tiene que ir vinculado a la búsqueda de empleo, a que esas familias que están en situación de especial vulnerabilidad puedan encontrar un empleo. Cuando conozcamos el texto, cuando conozcamos el borrador, cuando se presente, podremos ver si se cumplen estos requisitos. En segundo lugar, informarles sobre el estado de las residencias. La Junta de Castilla y León, desde el principio, tiene un plan de actuaciones en las residencias de Castilla y León, un plan que se va actualizando día a día en función de la evolución de la situación, en función de la evolución de la normativa, en función de la evolución de las propias residencias y las medidas que hay que ir tomando en ellas. Un plan en el que se van incorporando todas las aportaciones que nos van haciendo. Y tengo que decir que, en este sentido, el diálogo con el Partido Socialista, el diálogo con la oposición, es permanente. Y en este plan de actuaciones se han incorporado, hay incorporadas medidas que ellos también plantean. Las últimas modificaciones que ha sufrido este plan es respecto al sistema de clasificación de las residencias. Les contaba que hemos puesto en marcha una aplicación que monitoriza más de 1.214 centros en Castilla y León, centros residenciales de personas mayores, de personas con discapacidad y de viviendas tuteladas. En base al tamaño de las residencias, al grado de afectación, según el porcentaje de personas afectadas sobre el número total que tiene la residencia y las necesidades de personal que tienen esas residencias, se han clasificado estas en cinco grupos. El primer grupo se puede decir que son los centros limpios, que no tienen ningún caso, ni confirmado, ni compatible, ni han tenido fallecidos. El grado dos son centros que tienen menos de un 10% confirmados o con síntomas compatibles. El grado tres, centros que tienen entre un 10 y un 30% de usuarios confirmados o con síntomas. El grado cuatro, centros que tienen entre un 30 y un 60% de usuarios confirmados o con síntomas. Y el grado cinco son las residencias que se encuentran en peor situación, que tienen más de un 60% de usuarios confirmados o con síntomas. En base a esta clasificación, se actúa en cada una de las residencias, poniendo las medidas necesarias para cada uno de los casos y las medidas más adecuadas en cada una de las situaciones. Hay que entender que no hay dos residencias iguales y no hay dos situaciones iguales. Y, sobre todo, con este sistema de clasificación, estamos muy pendientes no solo de las residencias que se encuadran en el grupo 5, sino las que están en el grupo 2, 3 y 4, para que no pasen al siguiente estadio. O si vemos que van a pasar, el poder actuar de la manera más inminente. Es un nuevo sistema de clasificación que hemos puesto en marcha esta semana. Respecto a los datos, hemos ido, lo hemos comentado en muchas ruedas de prensa, que estábamos triangulando los datos con la Consejería de Sanidad, que estábamos actualizando los datos permanentemente, y a día de hoy sabemos ya de las personas que fallecen, que son residentes, que son personas que fallecían en las residencias, sabemos ya cuántos han fallecido en el propio centro residencial y cuántos han fallecido en los hospitales. Respecto a los datos de hoy, decir que las personas en centros residenciales en la comunidad son ahora mismo, que están allí presentes, 44.551, la mortalidad en las residencias, es decir, personas que han muerto por cualquier causa, que tenían domicilio en la residencia, son 2.615 personas, los fallecidos con coronavirus confirmado, tanto en residencia como en hospital, son 905 personas, fallecidos con síntomas compatibles con el coronavirus, tanto en residencias como en hospital, son 1.051 personas, confirmados con coronavirus 4.133, aislados con síntomas compatibles 1.465, en aislamiento preventivo sin síntomas 5.840. Las personas que vivían en residencias fallecidas hasta la fecha actual, desde el 14 de marzo, la suma de 905 más 1.051 son 1.956 personas. De estas, 555 han muerto en el hospital y 1.401 han muerto en las residencias. Este es el dato que hemos depurado, que se incorpora hoy como novedad a estas tablas, lo iremos proporcionando a partir de hoy todos los días y pretendemos depurar esos datos que siempre hemos dicho en el tema de las personas fallecidas que podían haber muerto en hospital o en residencia para que haya una mayor claridad. Respecto al plan de actuaciones que les comentaba, se contemplan diferentes actuaciones en función del Estado o del grupo en que se encuentra la residencia. La última de esas actuaciones es la intervención de la misma. La intervención, siempre hemos dicho, que tiene que ser una situación excepcional y ante el colapso de la residencia. Hay que tratar de poner todos los medios que tenemos en nuestro alcance y así ha sido, desde facilitarles equipos, facilitarles la contratación de personal, la visita de los equipos médicos en función de las necesidades de cada uno de estos centros, antes de llegar a intervenirla. La intervención consiste en nombrar a un funcionario público que se haga cargo de la dirección de la residencia y que trate de estabilizarla con los medios materiales y humanos que dispone la residencia. Teníamos tres centros intervenidos y hoy mismo estamos hablando con la dirección de salud pública para intervenir un cuarto centro en la provincia de Burgos, en Briviesca. Se trata de un centro que tiene 29 residentes de los cuales 21 han dado positivos. Tiene escasez de trabajadores y entendemos que ante la situación que presenta lo mejor es la intervención de la misma. De los residentes que hay se van a trasladar parte a la residencia pública, a la residencia de la Junta de Castilla y León en Miranda. ¿Por qué? ¿Por qué a Miranda? Porque es la residencia que está más cerca de Briviesca. Porque es una residencia que ahora mismo tiene casos confirmados, tiene casos positivos de coronavirus. Y porque es una residencia que tiene plazas vacías ahora mismo. Entonces, entendemos que el primer esfuerzo lo tiene que hacer la propia Administración. Del resto de residentes, hay residentes que han dado negativo, que se está hablando con las familias por si quieren llevárselos a sus casas, y con el personal que quede en el centro, se podrá atender al resto de residentes que se queden allí. Esa es la actuación que se va a realizar en esta residencia y me van a permitir que no les diga el número exacto, porque se está realizando ahora mismo. Como en el momento que tengamos los datos, emitiremos una nota de prensa diciendo cuántos exactamente van a ir a Miranda, cuántos se van a su casa y cuántos se quedan en el centro. Lo que quiero transmitir es que no tengan ninguna duda que la Junta de Castilla y León está actuando en las residencias desde el primer día. La primera comunicación que se les envió a las residencias fue el 28 de febrero, con las indicaciones que había en ese momento de limpieza, de cuidado y demás. A partir de ahí se ha ido actuando según ha ido siendo necesario, según la normativa, según las recomendaciones o según las guías que han ido surgiendo y siempre teniendo en cuenta la situación especial y la situación diferente de cada una de las residencias de Castilla y León. Muchas gracias. Buenos días. Damos comienzo a las preguntas y empezamos por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Sandra Santos, León Noticias. ¿Qué residencias de ancianos son las que más preocupan en este momento en la provincia de León? ¿Podría indicarnos residentes totales, pacientes afectados y fallecidos en estas tres residencias? Mensajeros de la Paz, de La Bañeza, Domus Bide, Nuestra Señora del Camino y la residencia mixta de Personas Mayores de León. A ver, cuando habla de la residencia mixta no sé si se refiere a la residencia pública. Tenemos tres, tenemos en Armunia, en Ponferrada y la residencia Santo Martino. Yo les doy los datos de estas públicas porque como hemos dicho muchas veces de las residencias privadas no podemos dar datos. En el caso de la residencia de la Armunia ahora mismo hay dos residentes hospitalizados de un total de 91, fallecidos con coronavirus confirmados son seis, confirmados con coronavirus 32, aislados con síntomas dos personas. En la residencia de Ponferrada sobre 192 hay tres residentes hospitalizados y en la residencia de Santo Martino no tienen ninguna incidencia. Nos preocupan todas las residencias de esta comunidad. Como he explicado anteriormente nos preocupan especialmente las que están en los grupos 4 y 5 y las del grupo 3 para que no salte a ninguno de esos grupos. Aurelio Martín el día de Segovia. Dado el estado crítico en que se encuentra un 68,5% de las residencias de Segovia ¿Plantean la adopción de alguna medida concreta? ¿Tienen la situación bajo control? Como he indicado anteriormente vamos actuando en cada una de las residencias en función de las necesidades que van surgiendo en cada una de ellas. Le aseguro que hemos actuado en muchas de ellas que hemos estado presentes facilitándoles equipos de protección ayudándoles a contratar personal por diferentes vías por diferentes situaciones con atención médica se puso en marcha la semana pasada el día 10 ese grupo de actuación ese grupo de coordinación entre la gerencia de sanidad la de servicios sociales y la UME para visitar las residencias entonces estamos pendientes de ella y seguimos actuando en ellas. María Lorenzo Zamora 24 horas la consejera de sanidad señaló ayer que 22 residencias de Zamora se encuentran en situación problemática sabemos que los servicios jurídicos no permiten especificar pero residencias privadas sin casos de coronavirus se quejan con razón de que si no se especifica se crea la sospecha en torno a todas las residencias ¿podría especificar qué centros se encuentran en esa situación y qué criterios dictan que una residencia sea calificada de problemática? Los criterios se los he explicado antes las clasificamos en los distintos grupos y consideramos más problemáticas a partir del grupo 3 reitero lo mismo no podemos decir datos porque son centros privados si los propios centros en algún caso quieren aportar sus datos están en la libertad de hacerlo pero nosotros no podemos dar datos de los centros privados Cristina Ortiz el correo ¿están revisando los datos facilitados por las residencias? Los números no cuadran en la residencia mixta de Miranda han fallecido varias personas que figuraban como aisladas con síntomas y sigue apareciendo que hay cero fallecidos en la estadística ¿cómo es eso posible? en la tabla facilitada ayer se contabilizaban un total de tres residentes menos y ninguno más había sido trasladado al hospital ¿dónde están? ¿cuántas PCR se han hecho a residentes y cuántas han dado positivo? ¿se van a hacer todos? los trabajadores reclaman que se les haga también la prueba ¿está previsto? A ver respecto a que si comprobamos los datos sí de hecho los estamos cruzando con los datos que tiene la Consejería de Sanidad como explicaba la consejera tanto de bajas de tarjetas como con el programa Medora todo esto siempre he dicho lo mismo cuando facilitamos los datos es una foto puntual en el momento que se cargan esos datos los datos a lo largo del día pueden variar que haya tres residentes menos no quiere decir solamente que no estén en el hospital esos tres residentes pueden haberse ido con sus familias en este plan de actuación que les comentaba antes uno de los protocolos que se han ido haciendo durante estas semanas en coordinación con la Consejería de Sanidad con la Gerencia de Sanidad ha sido aquellas personas que no tienen síntomas que están negativos y que las familias quieren llevárselas a su casa se las puedan llevar entonces puede haber residentes que se hayan ido con sus familias Eugenio de Ávila el día de Zamora las pruebas en las residencias de Zamora cómo se han realizado a todos los residentes a los que presentan síntomas o se realiza un muestrio aleatorio si se refiere a los test son los criterios que ha establecido la Consejería de Sanidad para realizarlas como hemos dicho hemos empezado por las residencias críticas es decir aquellas que cumplen los criterios que ha comentado antes la consejera de familia y estamos extendiendo los estudios a la totalidad de las residencias y Zamora va a un ritmo extraordinario Álvaro Hernández Cadenaser el 100% de las residencias de mayores de la comunidad tiene el número de personal adecuado en cuanto a número de profesionales y de todas las disciplinas ¿disponen ustedes de margen en la bolsa de empleo para hacer nuevas incorporaciones si fuese necesario? A ver el 100% no disponen del personal necesario evidentemente ante esta situación ha habido muchos profesionales que han caído enfermos lo que sí estamos garantizando es que la atención en esas residencias con el personal que hay sea la adecuada ¿tenemos bolsa? no lo hemos comentado más veces cuando hace falta personal en una residencia precisamente en esas que están clasificadas en los grupos 4 y 5 muchas veces es también por falta de personal recurrimos al ECIL recurrimos a las bolsas del ECIL si no hay personal en el ECIL se recurre a personal que puede estar en otras empresas por ejemplo en ayuda a domicilio y ahora no están realizando esas tareas se recurre a otras empresas para que puedan aportar personal se han apuntado ya más de 400 personas voluntarias para poder prestar servicio en esas residencias y cuando vemos que hay alguna residencia que generalmente cuando se intervienen las cuatro que se han intervenido ha sido sobre todo por falta de personal lo que hacemos en ese caso es lo que les comentaba antes en el caso que vamos a hacer en Briviesca tratar de desplazar a determinados ancianos a determinadas personas a otras residencias que con el personal que tienen puedan atenderlo y en esa residencia intervenida si se quedan menos residentes con el personal que en esos momentos tiene puedan atenderlos también Laura Cornejo el diario punto es la veracidad de los datos del sistema de mapeo de residencias depende exclusivamente de la buena voluntad de los centros sociosanitarios el diario punto es ha podido saber que la residencia cardenal Marcelo de la diputación de Valladolid no les informó cuando debía de posibles casos de coronavirus contemplan ustedes sanciones en estos casos a ver en el caso la veracidad de los datos se comprueban se comprueban por las personas que cargan esos datos se comprueba si algún dato sale de ojo y se comprueban también con sanidad de las personas que fallecen vamos teniendo tenemos nombre apellidos DNI sexo edad donde han fallecido y por qué han fallecido esos datos se van comprobando en el caso de la residencia cardenal Marcelo la diferencia ha saltado la residencia cardenal Marcelo el día antes de que les cargaran los test tenían 24 me parece casos confirmados casos con síntomas compatibles y en el número de fallecidos me parece que eran dos cuando cargan los test cuando les hacen los test es cuando aparecen 180 182 personas con síntomas complicados con síntomas perdón confirmados por coronavirus los test lo ha explicado muchas veces la consejera los test detectan tanto a la persona que en esos momentos tiene la enfermedad como a la persona que la ha pasado y tiene anticuerpos es inmune en ese momento nosotros entendemos que la diputación nos ha cargado los datos que tenía en cada momento yo aquí a lo mejor aclarar la parte de sanidad porque es un tema que nos ha preocupado mucho hemos pedido información y a día de hoy tenemos la siguiente información el día 23 de marzo tenemos desde el día 23 de marzo tenemos contactos diarios con la residencia solicitando informe de situación informando de la necesidad de aislamiento en caso de que aparezca algún caso sospechoso para separar inmediatamente los infectados de los no infectados todos los días se nos dice que la situación está controlada y no hay casos el día 6 de abril se nos informa de forma no oficial que puede haber casos de infectados tanto en Cardenal Marcelo como en Villacian el día 7 de abril se pide información de nuevo a la residencia y se plantea acudir pero no se dan facilidades tras varias conversaciones con diferentes personas por parte del gerente diario de Valladolid conseguimos el permiso para entrar el día 8 acudimos a Villacian y realizamos test a todos los residentes el día 9 acudimos a Cardenal Marcelo y realizamos test a todos los residentes el día 10 conseguimos todos los resultados del doctor Villacian y se envían a la residencia a su vez ese día acuden dos médicos del grupo COVID para informar de las medidas y protocolo de cómo deben aislar a los pacientes así como las medidas preventivas a tomar ese mismo día se solicita a través del gerente diaria la intervención de la UME para desinfección de ambas residencias el día 11 sábado comienzan a salir resultados aislados de Cardenal Marcelo y ya se informa a la subdirectora que hay muchos positivos el día 12 domingo conseguimos el listado completo de Cardenal Marcelo perdón y se envía el listado completo a la residencia a la directora para comunicarle que todos son positivos el día 13 hablamos por teléfono con el director de la residencia aislado en su domicilio y nos solicita personalmente colaboración médica para apoyar a sus sanitarios desde el día 14 nos ponemos en contacto con la residencia para apoyarles en las medidas de aislamiento y de forma presencial dos médicos para instaurar y enseñar a poner los tratamientos de hospitalización a domicilio a los residentes según su estado estos profesionales del grupo COVID están acudiendo todos los días a Cardenal Mendoza hasta el momento actual en el doctor Villacian acudimos dos días a organizar la zonificación y nos dijeron que ya estaba controlado son dos residencias que tienen personal sanitario y nosotros seguimos a su disposición para seguir tutelando lo que precisan desde un punto de vista sanitario muchas gracias por la aclaración Oscar Rodríguez Agencia EFE ayer el vicepresidente habló de reflexión de las administraciones para estar preparados en el medio plazo a fin de afrontar este tipo de situaciones en el caso del modelo asistencial a personas mayores de Castilla y León hacia qué modelo vamos mayores exigencias a residencias privadas en materia de personal y especialmente en asistencia médica un mayor control sobre residencias municipales pues es un modelo que tendremos que pensar conjuntamente con la consejería de sanidad cuando pase esta situación evidentemente una de las premisas que van a tener las residencias es tener una dotación mínima de material de equipos de EPIS para un periodo de tiempo a partir de ahí habrá que ir estudiando el modelo de atención residencial yo siempre lo he dicho no en esta situación en que desde la consejería se estaba trabajando en una ley de atención residencial desde el primer día que tuviera en cuenta las características del modelo y hacia dónde queríamos ir evidentemente si de algo nos estamos dando cuenta en las residencias es que el modelo en mi casa el modelo basado en las unidades de convivencia está funcionando mejor que las residencias de manera genérica simplemente porque permite un mejor aislamiento al ser unidades más pequeñas al ser unidades que tienen su propia independencia dentro de la residencia que tienen siempre el mismo personal ante situaciones como esta permite cortocircuitar la propagación del virus entonces posiblemente sigamos trabajando en esa línea porque nos hemos dado cuenta que es lo que mejor funciona y era el modelo que estábamos implantando ya del resto pues habrá que estudiarlo cuando pase esta crisis detalladamente Antonio Vega de Ileón hay residencias que registran un porcentaje de fallecimientos superior al 20% de sus residentes desde el inicio de la pandemia hay que realizar una investigación que aclare lo sucedido en esos centros de la situación de cuántas residencias ha dado parte a la fiscalía la consejería que usted dirige nosotros todas las residencias que intervenimos les damos traslado a la fiscalía de oficio en el momento que intervenimos una residencia se le da traslado de que la hemos intervenido y los informes además de esto todos los días se le informa al fiscal delegado de de residencias no de personas mayores de discapacidad y personas mayores de la evolución que van teniendo los diferentes centros y por supuesto estamos a su disposición para ir facilitándole toda la información que nos va pidiendo David Mirantes de la nueva crónica de León ¿cuántas personas están percibiendo la renta garantizada de ciudadanía en León? La tendencia era al alza o a la baja ¿qué importe representa para la comunidad? Pues espérate no sé si tengo exactamente los datos de León si no los colgamos los colgamos luego en la página web yo creo que los de León no no los tengo un momento sí a ver en León en el mes de marzo en el mes de marzo fueron dos mil novecientas treinta y seis familias el dato que tenemos a fecha de hoy son dos mil novecientas sesenta y ocho evidentemente como decía antes va a seguir subiendo la evolución de la renta en este mes es al alza Pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad Gadea Gutiérrez Diario de Burgos sindicatos y profesionales sanitarios de Burgos denuncian que la sensibilidad de los test rápidos deja demasiado margen de error y demandan análisis de recuento de anticuerpos en laboratorio ¿por qué no se hacen? Vamos a ver la prueba diagnóstica es la prueba de detección molecular y la prueba diagnóstica es para personas sintomáticas los test de anticuerpos tienen una baja sensibilidad por eso cuando dan negativa y hay síntomas se hace la PCR para confirmarlo si nos dan positivos eso quiere decir que hemos tenido COVID por lo tanto o lo hemos tenido o lo estamos teniendo si hubiera síntomas por lo tanto ¿qué quiere decir? esto quiere decir que son pruebas que tienen una sensibilidad reducida pero tienen una alta especificidad y esto quiere decir que si dan positivos eso está bien pero si dan negativos y sobre todo si hay síntomas lo que hay que hacer es la PCR hay que recordar una cosa y es que los anticuerpos es una prueba que es más fiable a partir del séptimo día y sobre todo a los 14 días en este contexto el test rápido es decir el test que utilizamos por anticuerpos es más es más fiable y es mucho más fácil de hacer si lo hacemos bien si lo hacemos cuando lo tenemos que hacer y a quien se lo tenemos que hacer la sensibilidad sube a un 85% y tiene una especificidad de casi el 100% a partir del número 14 o sea del día 14 de la infección quiero recordar que en la página web en la página en nuestro portal tenemos las indicaciones de los test es decir y todos y el algoritmo que hay que hacer en personas sintomáticas cómo se incrementan cómo se interpretan los test el algoritmo en personas asintomáticas para los test de anticuerpos IgM y IgG la actuación ante la aparición de un primer caso el estudio de ser ópera de Valencia si se hace en residencias si se hace dónde se hace todo esto está incluido en la página web de nuestro portal está en profesionales pero está de acceso directo para quien quiera tener más información el hacer bien las pruebas el hacerlas a quién se tienen que hacer y cuándo se tienen que hacer es lo que nos va a dar mayor garantía de para qué sirve cada uno de los tipos de pruebas Silvia García Noticias Castilla y León nos puede explicar qué criterios están utilizando para la realización de test a los profesionales sanitarios se practican a los profesionales que tienen síntomas a los que están más expuestos o a quienes lo solicitan ¿por qué hay tanta diferencia en la realización de test de unas provincias a otras entre el 25% de Segovia y el 6% de Zamora? ¿Estos criterios sirven también para los profesionales sociosanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entre otros? Vamos a ver en relación otra vez a los test lo que queremos decir es el algoritmo para las personas que estamos haciendo los test cuando se trata de profesionales sanitarios y no son sintomáticos si son sintomáticos es PCR si son asintomáticos repito no está indicado el cribado poblacional pero está indicado en profesionales que sean trabajadores de prisiones cuerpos y fuerzas de seguridad transporte manipuladores de alimentos establecimiento de alimentación en personas vulnerables ¿quiénes son? Pues pacientes que se trasladan en transporte sanitario colectivo y están en diálisis o oncología personas con discapacidad enfermedades raras y sus familiares inmunodeprimidos oncohematológicos previo a tratamiento quimioterápico y radioterápico y los pacientes en otras situaciones como puede ser valoración preoperatoria embarazadas estudios endoscópicos para residentes y trabajadores de residencias de mayores y centros sociosanitarios y para profesionales sanitarios se puede consultar los algoritmos propios de estos profesionales entonces lo que se hace en ellos en este tipo de profesionales nos interesa ver los test de inmunoglobulinas separadas la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G y esto es lo que vamos a hacer y estamos pendientes de recibir hemos recibido ya algunos pero no los suficientes y son los que vamos a hacer en estos grupos poblacionales probablemente la relación en relación a la segunda parte de la pregunta la relación sobre el porcentaje evidentemente el porcentaje de contagiados es superior en aquellas provincias es lo que he comentado durante la primera parte de mi intervención es más alto en aquellas provincias donde tenemos más casos por lo tanto hay más casos de profesionales contagiados en provincias como Soria y menos casos en provincias como Zamora ¿por qué? porque los casos de la comunidad en Segovia eran en cuanto a incidencia eran 130,2 y en Zamora 26,6 y esto se correlaciona directamente esto de todas las maneras lo estamos estudiando y valorando por diferentes estamentos hemos visto que esto que estamos diciendo es cierto en sanitarios pero que queremos valorarlo en todos los estamentos y en cuanto a que si los criterios evidentemente son los mismos criterios de algoritmos aplicables a las diferentes profesiones y en cuanto a la contagiosidad pues exactamente igual Javier Hernández la Gaceta de Salamanca la consejera apuntaba ayer un dato interesante y es que con los test de anticuerpos se registran todos los días cientos de positivos pero una parte de ellos ya ha pasado la enfermedad aunque efectos estadísticos computen como nuevos contagios localizados ¿se ha ido tomando nota o hay una estimación de qué porcentaje de estos nuevos contagios en realidad son personas ya curadas e inmunizadas? Se está analizando todo y de hecho con la orden que nos que ha publicado ayer el boletín oficial del Estado nos van a vamos a a a contar todos los días los positivos que tenemos por diferentes pruebas también recuerdo que en este algoritmo de personas asintomáticas el que acabo de recordar perdón este el de personas asintomáticas el uso de test en la parte de atrás está la interpretación de los resultados junto con la PCR es decir cómo tenemos que interpretar una PCR negativa una IgM negativa una IgG negativa esto está aquí evidentemente está a disposición de los profesionales para que seamos capaces de poder interpretar lo mejor posible la situación de cada uno de las personas a las que nosotros estamos evaluando y en cuanto a bueno creo que lo he dicho los datos a partir de la orden nos vamos a comunicar al ministerio si son personas totales asintomáticas no sintomáticas y pruebas realizadas PCR anticuerpos realizados y esos son datos que tenemos y son datos que ofreceremos todos los días Susana Vergara Diario de León están de acuerdo en dejar salir a los niños de casa ¿qué sentido tiene si no van a poder ir al parque ni relacionarse con ningún otro niño? ¿no será contraproducente ya que ellos son vector de contagio para aplanar la curva de infectados? Bueno pues coincido totalmente con usted la situación actual no nos lo permite si me han escuchado desde el principio tenemos 800 casos más en Medora evidentemente tenemos muchos menos que el día anterior muchos menos que la semana anterior pero sigue habiendo casos positivos sabemos que los niños son los que suelen tener síntomas más leves pero pueden ser portadores de enfermedad si entran en contacto con personas mayores pues realmente tenemos problemas ahora mismo no estamos en este momento la curva no estamos descendiendo de la meseta estamos aplanando la meseta pero no estamos en esa situación por esto por este motivo está el grupo desescalada o sea lo que quiere hacer el grupo de estrategia desescalada es valorar en qué momento y a qué personas está más indicada y en qué lugares está más indicada hacer la desescalada vamos a realizar conjuntamente las preguntas de Álvaro Hernández de Cadena SER y Visitación Andrés de Agencia ICAL porque ambos se refieren a que el BOE incluye hoy la modificación del anexo 1 de la Orden de Sanidad 234-2020 en la que se pide el número total de fallecidos por coronavirus independientemente del lugar donde hayan fallecido en qué cambia lo que hace la Junta y si creen que este sistema es más acertado para evitar la polémica surgida en relación al número de muertes y si tiene la Junta ya ese dato bien la Junta lo tiene lo he anunciado en la primera parte de esta rueda de prensa la cifra en Castilla y León es de 2.104 fallecidos con infección por COVID o enfermedad compatible por COVID desde el 1 de marzo al 16 de abril en hospitales en residencias y en domicilios es decir se contabiliza absolutamente todo ese dato está y la segunda parte de la información si estamos de acuerdo el tema es que solamente era era al principio cuando se refiere sí pero sobre el decalaje con lo que nos pide el ministerio el ministerio lo que pide cambia cambia en que el ministerio nos pide solo los confirmados con PCR evidentemente a partir de ahora todos van a estar confirmados con PCR cuando son sintomáticos tanto estén en domicilio como estén en residencias como estén en hospitales pero lo cierto es que hemos tenido un decalaje porque las pruebas no las teníamos y por eso hemos incorporado un sistema de registro que nos permita saber qué es lo que ha pasado desde el 1 de marzo al 16 de abril Adrián del Cura Soria Televisión Soria recibió 2.496 test rápidos en el reparto de los 62.000 kits de Castilla y León se ha comprado la cantidad necesaria de reactivos para los 2.496 kits si no es así qué cantidad faltaría para los cerca de 1.700 test que faltan por realizar la verdad es que no me extraña la pregunta porque esto es complejo es decir cuando hablamos de PCR de reactivos de kit de extracción pues parece no vamos a ver la PCR es la que necesita kits pero los anticuerpos lo único que necesitan es tener el anticuerpo y un dedo al que se le pincha se echa una gota de sangre y ahí vemos si hay o no hay anticuerpos si detecta o no detecta anticuerpos por lo tanto los test denominados rápidos son los test son los anticuerpos y los anticuerpos son como las pruebas de diagnóstico de embarazo es decir necesitan en el caso del diagnóstico de embarazo un poquito de orina y en el caso de los test rápidos lo que necesitan es una gota de sangre ahí no se necesita ahí lo que se necesita es tener los test y los estamos comprando y se están incorporando y evidentemente vamos a tener test suficientes para hacerlos a aquellas personas a las que se lo tenemos que hacer hay otras dos preguntas que se refieren a lo mismo y que formulan Sergio García de Soria Noticias y Beatriz Más de Diario de Ávila de nuevo sobre las residencias de la provincia de Ávila y de Soria pero en relación al número de test preguntan que se diferencie los PCRs y rápidos realizados a residentes el número de positivos el número de test diferenciando PCR y rápidos a qué porcentaje de trabajadores de las residencias se les ha realizado algún tipo de prueba y en las provincias en concreto de Soria y de Ávila Bueno, he dicho que todas las pruebas las vamos a provincializar y todas están en la Junta de Castilla y León me han preguntado por Cristina por Burgos me parece no, no Cristina Ortiz anteriormente el correo de Burgos PCRs 5030 el 28% positivas test 3957 el 12% positivas y el total de pruebas y el total de pruebas realizadas 8.987 con un 21% positivas luego teníamos la pregunta de Sergio García de Soria Noticias y Beatriz Más de Diario de Ávila Sergio García de Soria Noticias el total de pruebas realizadas en Soria 3.412 3.412 1.160 positivas 1.160 positivas lo que representa el 34% de ellas PCR 1.980 928 positivas un 47% y T rápidos 1.432 232 232 positivos con un 16% y la otra era de Diario de Ávila Beatriz Más Beatriz Más vale Beatriz vamos como le decía su compañero de Soria los datos están en el portal están provincializados los test rápidos realizados en Ávila son 3.032 263 positivos 9% PCR 3.019 1.363 positivos 45% total de pruebas 6.042 pruebas totales 27% positivas si se dan cuenta de un elemento se ve que las PCR siempre son más positivas porque están hechas en personas sintomáticas sin embargo las otras pueden estar en pacientes asintomáticos que han podido tener sí han podido tener síntomas hace unos días pero ha podido ser por otro virus y no por el coronavirus Oscar Rodríguez Agencia F sobre el cambio de modelo de registro está en disposición la Junta de retrotraerse al 31 de enero para notificar fallecimientos de personas infectadas por COVID lamentablemente hay muchas personas incineradas y otras circunstancias que en la práctica impiden tener certeza sobre la infección vamos a ver nos podemos retrotraer cuando queramos pero lo cierto es que la declaración de la enfermedad COVID se produce en una fecha determinada no el 31 de enero notificar antes de la alerta pues no tiene sentido pero sí que le recuerdo que en el portal tienen todos los fallecidos en los primeros meses con los años desde el año 2017 2018 2019 y 2020 y además si se dan cuenta les comenté en algún momento en las ruedas de prensa que en estos años comparando ese primer trimestre veíamos que había menos casos ¿por qué? porque este año afortunadamente la gripe ha tenido muchísima menos incidencia y desde luego menos mortalidad y menos letalidad nosotros nos retrotraemos al 1 de marzo porque recuerden que el primer caso que tuvimos confirmado positivo fue el 26 de febrero en dos personas en una persona en Segovia y en otra persona en Valladolid y nuestro primer fallecido fue declarado el 12 de marzo Raúl Mata de La Razón parece que la solución más inmediata para salir de esta situación ante la falta de algún medicamento es la realización de test masivos ¿estiman cuándo se van a llevar a cabo esos test masivos a toda la población si es que se van a hacer? Vamos a ver yo creo que uno de los errores de comunicación que se ha podido cometer es hablar de los test masivos vamos a ver los test masivos cuando se habló desde el Ministerio de Sanidad de ellos era porque era un estudio de seroprevalencia con una muestra muy alta muy elevada de más de 60.000 personas en toda España eso es a lo que se refiere el test masivo lo que nosotros vamos a hacer y lo que tenemos que tener a disposición ahora mismo tanto cuanto no tengamos medicación específica y no tengamos vacunas es tener las PCR y las pruebas de anticuerpo muy disponibles para que en el momento que se dé un caso o una circunstancia nosotros podamos intervenir pudiendo diagnosticar y pudiendo aislar y cuarentenar a las personas que están en torno a ese caso volvemos sobre los test Isabel Jimeno ABC ayer anunciaron la llegada de más de 400.000 test a quien irán dirigidos solo a sanitarios personal esencial y personas con síntomas o también se utilizarán en Castilla y León para comenzar a hacer test generales a la población de cara a una desescalada lo más segura posible Vamos a ver los test generales a la población vuelvo a repetir no son los test masivos no se van a hacer no tiene sentido hacerla a personas sin síntomas se van a hacer los estudios de seroprevalencia para saber cuántas personas tienen anticuerpos y ese estudio de seroprevalencia es el que se denominó como test masivo pero esto no quiere decir que lo vamos a hacer a personas que son asintomáticas les recuerdo que las indicaciones de los test están en el portal que la priorización de los test ahora mismo y siempre ha sido así es con síntomas para el diagnóstico persona sintomática y que nos cuente que tiene los síntomas le hacemos el test diagnóstico y por lo tanto le hacemos la PCR lo vamos a hacer hacemos también test en las residencias de ancianos en profesionales de residencias en la policía en pacientes sensibles realizados oncológicos y sobre todo que precisen transporte sanitario y a la población en general la que le vamos a hacer es el estudio de seroprevalencia puede que cuando esto nos lo indique pues a lo mejor esto se extiende pero de momento la indicación en los protocolos tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Ministerio como en los nuestros las indicaciones son estas Carlos de Miguel Ávila Red más de 30 médicos jubilados de Ávila que se apuntaron como voluntarios cuando comenzó la crisis sanitaria no han recibido respuesta ¿por qué? bueno lo primero es darles las gracias infinitas gracias por haberse apuntado siento la decepción pero evidentemente a los profesionales que queríamos incorporar quizá como en última instancia esas personas que pueden tener más riesgo si cogen la enfermedad entonces todas esas personas que están jubiladas pues evidentemente hemos sido más cautos y no se les ha incorporado porque los médicos de SACIL con las encomiendas de funciones superiores se han encomendado más a categorías como los médicos residentes de cuarto y quinto año y con ello no ha sido necesario incorporar voluntarios este ha sido el tema por el cual no se ha precisado su incorporación pero vuelvo a reiterar mi profundo agradecimiento para su disponibilidad esperamos no tener que utilizarles que tenerles que llamar pero bueno estén atentos por si acaso pero el hecho es que no hemos necesitado y si no se lo hemos dicho yo se lo digo personalmente a cada una de esas 30 personas muchísimas gracias por haberse apuntado en ese listado de voluntarios iniciamos a partir de aquí un nuevo turno con las preguntas que han entrado durante la rueda de prensa y que reiteramos está limitado a una pregunta por medio Pablo Lago El Mundo de Castilla y León dicen ustedes que Castilla y León no reúne todavía condiciones para iniciar la desescalada SAT se desveló ayer que están dando de baja a decenas de enfermeras ¿cómo se explica que ustedes prescindan de sanitarios cuando además hay todavía cientos de ellos inactivos por contagio y digan que en Castilla y León no se puede iniciar la desescalada? Bueno vamos a ver lo primero es aclarar cuál es la complejidad de la desescalada dentro de un hospital y la complejidad la marcan las UCIs las UCIs siguen estando extendidas y siguen estando limitadas por eso no se dan condiciones todavía de regreso a la normalidad dentro de los hospitales toda cosa distinta son las desescaladas poblacionales en las que se afectan varios sectores en cuanto a lo que se dice de la crisis durante la crisis hemos contratado a 1.172 enfermeras por encima de plantillas en los centros sanitarios de Castilla y León el contrato se finaliza el 30 de abril habrá centros que sigan manteniendo la contratación porque seguirán necesitando a esas enfermeras pero a las que no se precise porque recuerden que todavía las camas si es verdad que están menos si se han dado si se han dado cuenta del dato que he dado la hospitalización las camas en general tienen un 50% de ocupación pero ¿por qué no estamos bajando la alarma? porque la tenemos todavía en las UCI y las UCI mientras no se liberen más mientras no podamos dar garantía de utilización de la UCI ante una intervención quirúrgica pues tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de la desescalada pero eso no quiere decir que la presión de necesidad de profesionales en algunos hospitales ha disminuido Ana Santiago El Norte de Castilla ¿qué acuerdos han adoptado hoy con los sindicatos en la mesa de negociación para bonificar el sobresfuerzo del personal sanitario? Pues le comunico que están todavía reunidos y desde luego se han acabado ha sido durante esta rueda de prensa pero cuando yo he venido hacía poco que habían iniciado la mesa sectorial y por lo tanto yo ahora no tengo disponible los acuerdos a los que han llegado Ana Rodríguez Agencia Europa Press para la consejera de familia El secretario regional del PSOE ha pedido que la Junta retire el decreto de residencias para tramitarlo como ley para favorecer la participación y los índices de calidad ya que está previsto que a partir de 2022 no sea necesario médico en residencias de menos de 100 plazas ¿hacia qué modelo residencial se va a ir después de la crisis sanitaria actual y después también de que el vicepresidente Francisco Igea hablase de replantearse la administración ¿va a tener en cuenta la petición del PSOE? Pues como explicaba antes estamos antes de que pasara esto estábamos ya trabajando en esa ley de atención residencial de todos los centros de mayores de menores de personas con discapacidad evidentemente a raíz de estas circunstancias a raíz de esta de esta crisis una vez que pase se analizará más detalladamente el modelo de manera conjunta con la consejería de sanidad reiterar un poco lo que decía antes el modelo en mi casa el modelo de unidades de convivencia ha funcionado perfectamente es el mejor modelo que está compartimentando que permite mantener el virus más controlado dentro de unas residencias eso pone manifiesto que el modelo que se estaba implantando era bueno respecto al tema de sanidad en las residencias respecto al tema de profesionales sanitarios y demás es algo que vamos a tener que estudiar cuando pase esta situación Hay dos preguntas que son prácticamente idénticas son de Javier Soria de Salamanca24horas.com y de Marga Enrique de Radio Nacional de España según ha publicado esta mañana El Mundo el gobierno ha ordenado retirar docenas de miles de mascarillas FPP2 defectuosas que compró en China a la empresa Gary Galaxy me gustaría saber si alguna partida de esas mascarillas ha llegado a Castilla y León y si ya están retiradas Bueno fue una compra del Ministerio de Sanidad no una compra que hayamos hecho nosotros habían llegado a Castilla y León ya nuestros servicios de prevención de salud laboral nos habían dicho que dudaban mucho de que fueran correctas y que fueran aptas para su utilización y desde luego hemos ya iniciado la retirada porque no son aptas Carolina Tabanera Cadena Copé hoy ha dicho la Ministra de Trabajo que el gobierno trabaja en una reanudación total de la actividad en dos tiempos uno que abarcará los sectores productivos hasta el verano y otro que se extenderá hasta final de año y que afectaría el turismo la cultura o el ocio a la vista de la evolución de la pandemia ¿le parece oportuno? bueno primero no tiene que ser una decisión unilateral segundo es un tema que se está valorando en el grupo de estrategia de desescalada es decir se va a valorar sectores se va a valorar geografía se va a valorar edad pero ahora mismo es muy pronto a mí desde luego no estamos todavía en ningún momento para iniciar ningún tipo de desescalada estamos en el momento de estar un poquito más tranquilos pero desde luego para nada desescalar de momento pero eso es algo que se tiene que decidir a nivel central y se tiene que decidir a partir de este de este grupo de estrategia para la desescalada el mismo medio realiza una pregunta para la consejera de familia la fiscalía ha abierto una investigación a dos residencias de mayores de Castilla y León ¿se sabe cuáles son? ¿por qué se les ha abierto investigación? y sobre la residencia mixta de León el sindicato comisiones obreras ha pedido nuevas medidas y una nueva dirección argumentando que la actual no cumple con la normativa de la propia gerencia ¿en qué situación se encuentra? respecto al tema de la fiscalía yo creo que lo he contestado antes nosotros les hemos notificado las que están intervenidas y de las residencias que ellos nos han ido solicitando información se la hemos ido facilitando en todo momento cuando habla de la residencia mixta no sé exactamente a qué se refiere no sé si se refiere a la residencia de la Armunia en León a la de Ponferrada o la de Santo Martino que hemos dado los datos antes porque son las únicas que podemos dar son las tres que son de titularidad de la gerencia Tamara es Radio Castilla y León el Ministerio de Sanidad anunció la semana pasada un estudio que consistía en la realización de 60.000 test a la población de forma aleatoria ¿tiene constancia de que en ese estudio haya participado o vaya a participar población de Castilla y León? en caso afirmativo ¿cuánta población? ¿qué tipo de test se han realizado o realizarán PCR o inmunoglobulinas totales? perdón no había marcado la coma pero creo que se ha entendido ¿quiénes son o serán los encargados de realizar dichos test? ¿considera la consejera que la muestra puede ser suficiente para realizar una segmentación poblacional que favorezca el desconfinamiento progresivo? Bueno este estudio es un estudio de seroprevalencia es un estudio que incluye el 100% de comunidades autónomas es un estudio que consta de tres oleadas es decir se va a hacer ahora luego se hará otra oleada y otra oleada para ver la evolución que tiene la adquisición de los anticuerpos en las personas evidentemente va a ser básicamente serológica es decir porque lo que quieren valorar es la seroprevalencia por lo tanto se va a hacer con anticuerpos y si detectan algo pues evidentemente nos lo comunicarán no se va a hacer por el sistema sanitario se va a hacer directamente desde el Ministerio de Sanidad y creo que bueno los aspectos más concretos todavía no nos lo han dicho con lo cual no sé exactamente cuántos casos le corresponden a Castilla y León pero las muestras estoy segura que han sido perfectamente diseñadas y van a ser tres oleadas cuando empiezan o ni siquiera sé si han empezado ya pero sé que era algo que bueno que iban a poder hacer pero tres oleadas quiero decir se va a hacer ahora pero probablemente se repita en un tiempo uno o dos meses y luego otra vez y tendremos que ir viendo cómo sucede y qué información nos da ese ese macro estudio de seroprevalencia a nivel nacional y la muestra según nos comunicó el Ministerio iba a ser suficiente como para que viéramos qué pasaba en cada una de nuestras comunidades nos puede ayudar para saber el grado de protección que tiene nuestra población y es uno de los indicadores y criterios a tener en cuenta con otros más no puede ser el único hay una pregunta de Aurelio Martín el día de Segovia para cualquiera de las dos consejeras acaba de llegar un comunicado de UGT donde denuncian textualmente la dejación que están sufriendo los trabajadores que prestan sus servicios en estos centros gestionados por la gerencia de servicios sociales por parte de la Junta de Castilla y León al no realizarles la prueba diagnóstica del COVID-19 recordar también que la residencia asistida acumula unas altas cifras de mortalidad ¿cuál es su opinión? Bueno vamos a ver la prueba diagnóstica del COVID-19 es como he repetido muchas veces PCR si son sintomáticos estoy segura que les han hecho la prueba o se lo van a hacer si son asintomáticos lo que se va a hacer son los anticuerpos IgM y IgG y a medida que vayan llegando se les irá haciendo el problema es que no ha habido no es una prueba que nos mandan desde el Ministerio es una prueba que hemos comprado nosotros y que estamos a la espera de que nos llegue nos están llegando pero están llegando muy despacio y llevamos ya casi cuatro semanas con ellas compradas en el momento que lo tengan se les hará lo que hay que tener claro es que hay que mantener hay que mantener todas las medidas de protección todas las medidas de protección si hay síntomas hay que decirlo inmediatamente para hacer la PCR y si están protegidos nada más que tengamos estos anticuerpos se les realizará pero desde luego no están desprotegidos Sí, respecto a la mortalidad si me permiten de la resistencia asistida lo hemos comentado más veces la resistencia asistida de Segovia es de las residencias más grandes que hay 221 personas el número de fallecidos se ha estabilizado y hay que tener en cuenta que en una residencia asistida están siempre las personas más dependientes dentro del grupo más vulnerable que son las personas mayores están los dependientes principalmente de grado 2 grado 3 es decir todavía mucho más débiles y todavía mucho más sensibles a esta pandemia a esta enfermedad por eso el número de muertos es más elevado Felipe Ramos El Mundo de Valladolid para la consejera de Familia Los sindicatos piden que se tomen medidas y se asuman responsabilidades por el elevado número de muertos y contagiados en las residencias de la Junta de Ávila residencia de personas mayores León residencia de personas mayores La Armunia Valencia residencia de personas mayores Puente de Hierro Salamanca Camp de Béjar y de Salamanca Segovia residencia de personas mayores de Segovia Soria Camp Ángel de la Guarda y residencia Los Royales Valladolid residencia de personas mayores de Parque Sol y Zamora residencias de personas mayores de Zamora y Benavente y el Camp Virgen del Yermo llegan incluso a hablar de temeridad y colapso por la negligente gestión ¿van a actuar en ellas como les exigen y si es así ¿qué tipo de medidas tienen previsto? A ver las residencias no están colapsadas evidentemente las agrupan a todas no es la misma situación la residencia de Ávila que tiene seis personas fallecidas que la residencia asistida que estamos hablando de 53 personas fallecidas las residencias no están colapsadas se han tomado las medidas necesarias para ir sustituyendo al personal que se ha ido poniendo de baja en algunas de estas residencias se han incorporado enfermeras o personal sanitario o técnicos de otras consejerías y en eso seguimos trabajando en dar la mejor atención a las personas que están en esas residencias y por supuesto en agradecer la labor que realizan todos los profesionales que allí trabajan Para la consejera de Sanidad Sergio García de Soria Noticias ¿Cuál es la versión de la Junta sobre los respiradores de Tesla que se ofrecieron en el CECOPI de Soria y se dijo que no servían desde Sanidad y que finalmente terminaron llegando al Hospital de Burgos? Bueno lo primero es agradecer a la empresa los respiradores pero lo segundo es decir que no son respiradores son sistemas de ventilación tipo BEPAP que se utilizan en casos menos graves que los que se intuban en las UCIs a todos nuestros centros hemos ido remitiéndoles respiradores y ventiladores según las necesidades que ellos iban teniendo entonces Soria en un momento determinado necesitaba respiradores de alta gama y fue lo que se mandó a Soria sin embargo el UBUM necesitaba para cuidados más intermedios más moderados más los ventiladores con lo cual se han utilizado se van a utilizar agradecemos mucho a Tesla que nos les haya mandado pero evidentemente lo bueno de considerar que estamos todos en red lo bueno de considerar que hay un coordinador clínico que toma las decisiones más oportunas en las diferentes UCIs nos permite hacer un ajuste de necesidades y probablemente pues alguien recibe un tipo de respirador o ventilador según las necesidades que tenga tanto en las UCIs como en las UCIs extendidas Miriam Antolín ABC Castilla y León también para la consejera de Sanidad ha hablado de que han distribuido más de 19 millones de piezas de material de protección hace unos días sostuvieron que el 95% del material que han hecho llegar a los profesionales había sido adquirido y sufragado por la Junta ¿mantienen esa proporción o ha llegado más material del gobierno central que haga variar el cálculo? Pues la verdad es que estamos ahora en un intenso debate entre nuestra secretaría general que es la que se ha ocupado de las compras y ingesa porque no nos cuadran las cifras ni los albaranes nosotros seguimos diciendo que tenemos el 95% y nos gustaría que nos desglosaran cómo es esa llegada de material nos han dicho que son donaciones que son pero bueno ahora mismo estamos intentando matizar con ellos para intentar valorar porque como bien me dijeron hace poco estaría enterrada yo ya directamente en mascarillas si hubiéramos recibido lo que se nos ha dicho que se nos ha mandado pero no nos consta no tenemos los albaranes y desde luego lo estamos cruzando con los datos de ingesa y lo que está claro es que algún problema ha habido porque a todas las comunidades autónomas esto que yo estoy diciendo estábamos diciendo todos lo mismo nos ha llegado entre un 4 y un 5% de lo que dice el ministerio declara el ministerio que nos ha llegado entonces yo espero que lo aclaremos en breve Juan Vicente Velasco Radio Arlanzón ayer 20 hoy 22 fallecidos en residencias de Burgos ayer 3 hoy 7 en hospitales 32 de diferencia no les preocupa o como Castilla y León es de personas mayores es algo normal no será otra cosa vamos a ver decir que no nos preocupa espero que sea una pregunta y no una afirmación nos preocupa y nos preocupa mucho nos preocupa los fallecidos y también nos preocupa saber por qué han fallecido entonces por eso hoy en nuestra página hemos publicado los fallecidos COVID y los hemos publicado por provincias evidentemente nosotros comparados con otras comunidades autónomas pues tenemos una característica importante y es el envejecimiento de la población tenemos una población muy envejecida y evidentemente pues podemos comparadas con otras con otras comunidades autónomas tener un exceso de datos pero los datos por provincias lo tienen ya lo tienen ya publicado y claro que nos preocupa el exceso de fallecimientos y claro que nos preocupa y por eso estamos haciendo el esfuerzo de ir a todas las residencias sobre todo en las que ha habido casos y haber visto lo que hay para hacer la labor fundamental que es la labor de aislamiento y abordaje y tratamiento a aquellos pacientes que lo precisan pero claro que nos preocupa nos preocupa mucho la pandemia COVID-19 César Blanco el norte de Castilla edición Segovia para la consejera de familia las fiscalías territoriales investigan dos residencias en Castilla y León siento porque sé que se ha contestado pero la formula igualmente una en Segovia y otra en Valladolid ¿podría concretar cuáles son y qué le ha pedido la Junta a este respecto? Reitero la respuesta que hemos dado antes Perdón Elon Musk el propietario de Tesla ha enviado 20 respiradores al UBU y otros 20 a IFEMA ¿qué sabe de los que han llegado a Burgos? también sé que ha respondido estaba informada ¿realmente son necesarios a la Burgos con 43 pacientes en la UCI? ¿tiene planes para dejarlos en Burgos y traer al UBU a pacientes de otras provincias? Yo creo que lo he contestado lo acabo de contestar ahora mismo tenemos un coordinador clínico que determina cuál es con los jefes de servicio de todas las UCIs de Castilla y León determina cuáles son las necesidades de material que tienen y cuando nos dicen tengo un ventilador pero quiero un ventilador mejor o tengo un respirador pero necesito uno mejor ellos lo distribuyen entonces la distribución que han hecho se ha hecho con criterios clínicos no se ha hecho con criterios proporcionales sino dónde hay más necesidad de qué tipo de material se necesita más y de esa manera se ha hecho la distribución Manuel Herrera la opinión de Zamora ¿cuántas residencias de Zamora se encuentran en cada uno de los grupos que ha enumerado? Si hay alguna entre los grupos cuatro y cinco diga cuáles son por favor A ver en el grupo cuatro hay seis residencias en el grupo cinco a día de hoy no hay ninguna reitero lo que he dicho siempre son datos que están en permanente evolución evidentemente el nombre de las residencias son residencias privadas no vamos a indicar cuáles son las residencias que se sitúan en cada grupo Ángel García Zamora 24 horas en la misma línea para la consejera de familia señala que ha enumerado antes la nueva clasificación en cinco grupos de las residencias dependiendo del grado de afectación y si podría enumerar el número de residencias de Zamora y Salamanca y en qué grupos de estos cinco se encuentran clasificadas a ver en Zamora lo acabo de decir en Salamanca en el grupo cuatro hay doce en el grupo cinco hay diez leo ya si eso todas en Ávila en el grupo cuatro hay doce en el grupo cinco hay dos en Burgos en el grupo cuatro hay trece en el grupo cinco hay cuatro en León en el grupo cuatro hay diecisiete en el cinco diez en Palencia en el grupo cuatro hay nueve en el cinco dos en Salamanca hay doce en el grupo cuatro diez en el grupo cinco Segovia 12 en el grupo 4, 2 en el grupo 5 Soria 9 en el grupo 4, 4 en el grupo 5 Valladolid 12 en el grupo 4, 10 en el grupo 5 ¿Qué significa estar en el grupo 4 o 5? Dependiendo del tamaño de la residencia en el grupo 4 son entre 30 y 60 confirmados o con síntomas compatibles En el grupo 5 son residentes que tienen más del 60% confirmados o con síntomas compatibles y se conjugan además los problemas de personal que puedan tener Entonces estas son las residencias que tenemos especialmente atención o especialmente cuidado No me pregunten cuáles son porque lo hemos dicho muchas veces no podemos dar datos de residencias privadas Entonces simplemente acabo de dar el número global de las que hay por provincia No vamos a indicar cuáles son Bueno, pues por tercera vez nos preguntan por los respiradores del grupo Tesla Aunque en este caso a lo mejor quiere dar algún detalle más porque lo que plantean es por qué sí se han pedido para Burgos y por qué sí sirven para el UBU y no para Santa Bárbara Es de Félix Villalba del Mundo de Soria Pues el UBU es un hospital muy grande es un hospital donde hay muchos casos El UBU tiene criterios intermedios y Soria con lo que tiene nos ha dicho que bueno, ustedes pueden consultar en la página del Ministerio y verán el número de camas que tiene la UCI extendida del UBU y el número de camas que tiene la UCI extendida de Soria pero las necesidades dependen de criterios clínicos lo que nos dicen los clínicos y nos ha parecido siempre mucho mejor el derivarlo donde más se necesita y en ese momento se necesitaba más en el UBU pero a lo mejor mañana se necesita en Soria y se traslada es decir, quiero recordar que el contacto con los jefes de servicio es diario y dos o tres veces al día con lo cual nuestro coordinador clínico está siempre muy atento a este tipo de necesidades Laura Cornejo, eldiario.es para la consejera de Sanidad Dado que la diputación no les permitía la entrada y finalmente lo consiguieron ¿qué se encontraron al entrar? En cuanto a la pregunta anterior quiero precisar que la residencia informó de cero enfermos aislados en fechas en las que el hombre que falleció el día 6 permanecía aislado ¿por qué con un solo fallecido Sanidad quiso acudir a la residencia? ¿qué otra información tenían? Bueno, yo creo que he contado folio y medio de información en relación a esta situación el tema de acudir a Sanidad es porque un profesional sanitario se pone en contacto directamente con Sanidad y explica la situación y ese es el motivo por el que vamos a esta residencia se pide permiso para entrar inicialmente no lo tenemos y luego finalmente se nos concede y es cuando ya se hace todo el análisis que he dicho anteriormente Adrián del Cura Soria Televisión para la consejera de Familia Soria suma hoy 67 positivos nuevos en residencias es el 21% de los que se han registrado desde el inicio hasta la fecha 310 además de los test realizados ¿a qué se debe este incremento tan importante? Y vuelve a preguntar ¿cuántas residencias de Soria se encuentran en ese nivel 5? Bueno, en el nivel 5 ya lo he dicho el incremento es porque se están sabiendo los resultados de los test que se les están realizando y los tienen en la página web en el portal por provincias Pues vamos con la última pregunta es de Óscar Rodríguez de la Agencia EFE y en realidad es una aclaración para la consejera de Sanidad le pide que aclare si ha hablado de 2.104 fallecidos entre hospitales, residencias y hogares pero después ha hablado de que ahí se incluye a personas con síntomas compatibles y solo en el caso de mayores residentes confirmados o con síntomas son 1.956 ¿Nos puede aclarar si puede dar las cifras de fallecidos confirmados COVID y por otra parte fallecidos totales incluidos con síntomas compatibles? Vamos a ver la cifra de fallecidos la cifra de fallecidos COVID positivos es la que damos todos los días 2.400 a estos se suman los que proporciona la consejería de familia que es en torno a 500 la diferencia que hay hasta los 2.104 esos son los pacientes que han fallecido en sus domicilios Por aclararle a Óscar no se incluyen en esa relación los 1.051 personas que han muerto en las residencias con síntomas compatibles son los que por algunos de los medios que ha indicado la consejera se consideran o son positivos con coronavirus Concluimos aquí muchas gracias Muchas gracias mucho ánimo y a cuidar mucho la salud y cuarentena social gracias a todos